Bueno, oye, y luego, este, Consuelo Duval, sigue la, 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 la cosa esta del robo, ¿no? Ah, todavía. Estaba viendo en redes sociales que ya dijo, ya dijo para empezar, que, pues, está en la etapa de, y si hubiera, o sea, cuando te empiezas a reprochar. ¿Y si hubiera qué? Ajá, y si hubiera cuidado esto, y si no lo hubiera contratado, y si hubiera, ¿sí me entiendes? Cuando empieza este remordimiento de que tú pudiste cambiar el episodio. Exacto, sí. Es feo, porque, oye, es horrible, los robos son horribles. Es como muy normal en todos nosotros, ¿no? Decir, ¿y si yo hubiera? Y ya después dices, ay ya, no puedes cambiar nada. Claro, pero, pero es un proceso, porque aparte, pues es que son, ahora sí que como diría la pastel, sus ahorros. Mis ahorros. Su dinero. Pero, pero, pero se lo regresaron, ¿no? No, no todo. No, no, no. Sí se gastaron algo. Sí, no, no, o sea, mira, eh, ya dieron prisión preventiva a la empleada. Ex empleadora. Ahora. Que tras el robo de 500 mil pesos a Consuelo Duval, Lisandra N., ¿no? Sí. Que fue detenida el pasado martes 5 de diciembre, por supuestamente haberle robado a pertenencias, este, joyas, dinero, y más a Consuelo Duval, ¿no? Y ya tiene 22 años de edad, fíjate, tan joven, y ya arruinando la vida, ¿no? Y arruinándose la vida. Y arruinándose la vida. Y arruinándose. Este, durante la audiencia inicial, personal de la Fiscalía de la Ciudad de México presentó los datos de prueba para formular la imputación contra Lisandra N. El juez consideró que esto era suficiente para que la ex empleada de Consuelo fuera vinculada a proceso por el delito de robo a casa habitación. Asimismo, el juez consideró que Lisandra debía permanecer en prisión preventiva justificada y dio dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Entonces, pues ya, ya está en cárcel, obviamente, no, no, esto no, no ameritaba dejarla libre, y pues empieza su proceso, y como debe de ser, y a hacer justicia, porque lo que le pasó a Consuelo está horrible. Claro, sí, sí, y aprender de los errores que pudo haber cometido, ¿no? A la próxima, pues menos confianza, más seguridad, menos. Pues sí, aunque la contrates, y aunque te dio sus referencias, y aunque como que se ve gente decente, híjole, yo creo que a estas alturas no puedes confiar ni en tu sombra, ¿no? Sí. Entonces, pues un abrazo a Consuelo, ¿eh? Porque de verdad, debes sentirse muy vulnerable. Sí, pues alguien así, ya en tu casa y todo. En tu casa. Y luego, mira, los actores le friegan tanto, la neta, se levantan tan temprano de sus llamados y todo, y sus giras, y se ausentan de sus casas. Para ganar su dinero, para que llegue una a robar nomás porque sí, ay, no, qué horror. Pero aparte, no, yo no sé, Consuelo, ¿no? Pero hay muchos actores que también viven al día, que también le vayan, que también le ahorran, que también se la parten. Ah, que por cierto, que ahí dijo, vivo al día, dijo, y no sé, digo que esta entrevista de que esta está buena, porque dice, y no quiero que se burlen, dice, lo que pasa es que mi nivel de vida es muy alto. Por eso vivo al día, porque mi, 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 este, ¿cómo se dice? Mi mensualidad de la casa y mis gastos son muy altos, y es Estados Unidos. Claro. Dijo, entonces, como es muy, mi vida es muy alta, pues tengo que ganar mucho. Claro. Eso es lo que pasa. Tienes razón. Pues es que en Estados Unidos todo es más caro. Dice Mariana Aguilera, dice, y nos manda súper chat, hola chicos, el miércoles pasado, o sea, hace menos de una semana, fui a ver a Ricky Martin, Enrique Iglesias y Pitbull, como les explico la perfección de la experiencia, pues con palabras, Marielena. Fíjate que nosotros queríamos ir, pero no vienen a El Paso, y ya no nos pudimos aventar otro viaje, pero te acuerdas que checamos, pero no vienen ellos tres. Entonces, lo más cerca creo que es Phoenix, Arizona. Cuatro horas. Arizona. Arizona. Pues sí vale la pena, Alex, tres, tres, tres por el precio de uno. Dale. Bueno, los desmayos del Filip, muchas iglesias están sobre templos aztecas en la Ciudad de México, como el templo mayor, ¿no? Oh, pues sí. Sí. Gracias, los desmayos del Filip. Que Lebra Guzmán nos manda súper chat. Le creo más a Marta Higareda que a Kate. Ay, Dios. La máscara, ¿quién fue quien salió? En la máscara salió este Paul Stanley. Ah, sí. Era dientes. Dientes. Salió este Ivón Montero. Ajá. Y Jordi. Ivón Montero nunca había estado en Televisa. No. Tu primera vez. Ajá. Y Jordi. Jordi. Jordi también estuvo. Guau. Sí, sí, sí. Diana Eras nos manda súper chat. Yo pienso que la boda de Mauricio y a Islín no había alcohol por el problema de adicción que había tenido Mauricio. Ah, pues sí. Tienes razón. Pero pues es que entonces no hagas una boda así. No, pero entonces pues no va a haber alcohol. Este, cada quien se traiga sus alcoholes los vamos a dejar entrar. Y va a haber Coca, Fanta, Pepsi. Sí. Pero nomás agüita de limón. Ay, no, 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 no. No, así no. Así no. Y aparte si el sacerdote no le pone emoción al habla despacio. Era un chamán y sin micrófono. Un chamán. Imagínate. No, pues. Nadie oía nada. Nadie oía nada. O sea, nadie oyó la ceremonia. En las iglesias solo sacerdotes tienen micrófono. Obviamente, para que se escuche desde más cerquita hasta más lejos. ¿Qué tocó? ¿Eh? ¿No dijo que tocó? No, no sé. Ah, pues la música es lo más importante. Y capaz que esta, ¿cómo se llama? Carla Morrison. Para acabarla de amolar del aburrimiento. Ay, por cierto. Sale Julieta Venegas en la serie de Soy Tú Fan. Ajá. Y entonces llega. Que viene de la primera, ¿no? ¿Eh? Que viene de la primera. Es que es la del, ajá, es la del soundtrack. El soundtrack de la. Y entonces llega a la fiesta donde la invitaron. Y le abre la puerta a esta, el personaje de Florez Guarda Gurrola. Y Lola ve y le dice, ¿y tú qué? ¿Tú qué quieres? Ah, a Julieta. No la reconoció. ¿A quién buscas? No, pues es que soy amiga de no sé quién. Ah, pues pásale. Y Lola llega y todo el mundo, Julieta, que no sé qué. Y Lola ya, ay, no te reconocí. ¿Tú crees? Mira, dice Daniel Esteban. Y nos tumba el evento. Ivonne Montero estuvo en telenovelas como Siempre te amaré. ¿A poco? ¿Esa cuál fue? Y Las vías del amor. La de Siempre te amaré es de Laura Flores. Y Las vías del amor de la chule. Pero yo creo que con personajes chiquitos, ¿no? Pues sí, la verdad. Porque yo me acuerdo de ella en Azteca. Sí, pues en La Loba. Y luego en Telemundo. En Telemundo. All right. Y luego en la casa de los famos. Y luego en la casa de los famos.